Yeah, yeah For my gangsters For my gangsters en la fiesta Thank God it's the weekend Que todos mis gangsters salgan de su escondite Vayan por la mota, algo para mi tabique Si eres de los míos no ocupas que yo te invite Es hora de fumar y beber Aquí nos quedamos hasta el amanecer El reto es olvidar todo lo que pasó ayer Despertar en otra casa, otra cama, otra mujer Hasta el tope, fumándome un buen toque Desaparezco acompañado sin que nadie note Fiesta en mi casa, huela de otro motherfucker ¿Quién demonios paga esas cosas que se rompen? God damn fucked up with my G's Los ojos cerrados, demasiado hot cheese Se queman las casas, espeso, humo gris Solo guarden las pistolas si es que llega la policía This is for my G's in California Welcome to the party from the wild wild west This is for my G's in California Welcome to the party from the wild wild west Celebrando con mi gente, donde la ciudad no duerme Bienvenidos al oeste, dime que es un turista en un sitio como este No mires mal a nadie, no sabes con quien te metes Me gusta acariciar bad bitches Real pink, que se joden me snitches Mami, todo es sin compromiso Anda, deja ver como lo mueves hasta el piso Es pa' mis G's de mi blog y cualquier lado Me comeré el mundo de solo un bocado Ansias de hablar, mira donde estas parado Calé mi suerte y gané al tirar los dados En la fechoría hasta morir ¿Acaso te parezco un buen modelo a seguir? Antes iban contigo, ahora me buscan a mi Mírame en la fiesta con los míos smoking with G's This is for my G's in California Welcome to the party from the wild wild west This is for my G's in California Welcome to the party from the wild wild west This is for my G's in California G's in California G's in California G's in California G's in California